Efectivamente, el día de ayer, aproximadamente a las 20, entre 20 y 15 horas aproximadamente, en el distrito de Carmen, Paraná, camino a la ciudad de Fran, fue víctima de robo agravado de una pareja de aproximadamente 70 y 75 años de edad. Bueno, según ellos manifestaron que a esa hora estaban tomando mate en la cocina, momento en que fueron sorprendidos por tres personas, en donde inmediatamente fueron reducidos por los supuestos autores, con armas en mano, y apoderándose del dinero efectivo que tenía guardado en un ropero, cuatro millones aproximadamente, y un arma de fuego que escopeta calibre de 16. ¿Alguna de 16? Sí. ¿Actuaron a cara descubierto o no? Según versiones de la señora, uno de los supuestos autores está encapuchado. ¿Y los otros dos? Los otros dos estaban a cara descubierto. ¿Cómo es que le dirigieron a ellos que hicieron algún comercio reciente o algo así? El dinero que tenía, dice la víctima, manifestaron que era la recaudación de una capilla o algo así que ellos, su hija estaba como tesorera en ese, pero no tenía dinero en efectivo, en gran cantidad no tenía, o sea que ellos nunca lo manejaban así, según manifestaciones de la víctima. ¿Con el objetivo pudo ser ese mismo? O sea, ¿sabía que ellos tenían dinero en su casa? Y en todo momento los supuestos autores le preguntaban dónde está el dinero, dónde está el dinero, ¿verdad? ¿Eso? ¿Hablaban en guaraní, en castellano? Uno de ellos hablaban en español y los dos casi ya no hablaban, pero se comunicaban así entre ellos en guaraní. Me dijo, ¿te lo fueron conocidas con armas de fuego la gente, la víctima? Y los tres supuestamente tenían armas de fuego. Bien. ¿Nos recuerdan dónde ocurrió y la intervención de investigaciones propiamente? En la ciudad de Carmel, Paraná, sobre la avenida Granero del Sur, calle E, casi ya llegando a la ciudad de Fran. ¿Y ustedes hoy cuándo? Y nos constituimos ahí, estamos manejando varias hipótesis, inclusive ya tenemos alguna pista de los supuestos autores. No, pero ustedes están trabajando avanzando. Sí, estamos en eso.